¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que... Mendoza, aquí les dejo su Facebook Aquí este, el público Por ahí en una En una página Que quería por ahí que alguien le montara Video a un set que el hizo Y bueno, ahí me envió el set, aquí como pueden ver La conversación Ahí está, y luego ya hicimos el trabajito Por este lado Y aquí está el video Remix Para todos ustedes De reggaetón latino Pues aquí dice Mendoza Y DJ Shack Bueno Es un video Remixito Para... Ahí está Así de rapidito Bueno, es para que lo descarguen Este dura más o menos 11 minutos Este video Video Remix 11.49 Casi 12 minutos Este video es completamente gratis Sin marcas, sin sellos En calidad HD Completamente gratis Para ustedes Y también señores Pues les quiero Platicar que ya tenemos El volumen 7 Pack de noviembre Este es el pack de noviembre Que tenemos para ustedes Ahorita recién lo acabamos de terminar 20 videos Señores 20 videos Mamaleonsisimos 20 videos Buenísimos Que acabamos de editar Ya tenemos por acá Un demo Y vamos a escuchar un poquito Del demo Para todos ustedes Ya saben que la calidad Es HD Este le voy a bajar Poquito Es un poquito De lo de Ozuna Seguimos hablando Porque es el único Que me lanza copyright Maldito Ozuna Cara de perro Bueno Tiene un oso ahí Bueno Ahí está Este es el demo De noviembre 20 videos HD Clean Para todos ustedes Para que Ya saben que 150 pesos En México O nada más Este Lo nuevo que tenemos 150 pesos En México Y 10 dólares Para el exterior De México Depósito Ya saben En México Por Oxxo Y En Del exterior Por Paypal Y Western Union Les voy a dejar Mi whatsapp Ya saben En la descripción Del video A toda la gente Que ya es cliente Mío Este está bien Sabroso Está bien Sabroso Este Esto es lo más Nuevo Nuevo Que está Ahorita Señores Es lo más Nuevo Entre una Semana Tienen Estos Videos Que están Circulando Obviamente En sus versiones Originales Pero ya saben Que a nosotros Ya les metemos Su remix Porque a muchos De estos videos Empiezan Como películas Ya se parecen A los videos De bandas Están contando Una película De estar Hoy nada más Lo más De Prince and Royce Y De este Cabrón Pelón ¿Cómo se llama? Este Pinche Pelón Te me olvido El nombre De Bad Bunny De Bad Bunny Lo nuevo De Daddy Yankee Ahí está También Es lo nuevo Que está sonando Ahorita Por los éxitos Latinos Hoy nada más Costuyola Estos videos los acabamos De terminar El día De hoy Sabadito Cuatro de la tarde Sábado Sábado De noviembre Sábado 11 de noviembre Está subiendo este video También Un poco de trap También De lo nuevo Que está sonando Ahorita Ya saben Ya saben Se muestra México Depósito en Oxxo 10 dólares Del exterior Cuenta Paypal Y Oxxo Perdón Wested Union Y Paypal Para el exterior Y Oxxo Para dentro de México Esto es lo nuevo Nuevo También Esta se llama Romance Esta sabrosa Pues ahí está señores Para que Lo adquieran Este es el pack Volumen 720 videos Para Ahorita Ya los tenemos Vía descarga Por Mediafire Para que De una vez El que se anime De una vez Lo adquiera Ya saben Señores La mejor calidad En videos Los remixes De DJ Shop Nos vemos Hasta un próximo video Y hasta la próxima Chao Nos vemos Pes ¡Suscríbete al canal!